Y 492 o 1492, ¡por fin tenemos el código de Faraday! ¡Hola, charpas! ¿Cómo vas? Soy Chumneo y estamos jugando a We Happy Few. Y espérate, espérate, Arthur, dale a la pausa, dale a la pausa, porque aparte de que ya está reventado, está reventado, seguramente ya empezará a tener hambre y se morirá, y como hace siempre, como hace siempre. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, que lo tengo aquí apuntado, porque el otro día nos llegamos hasta un cruce que me parece que era Apple Hall, y necesitamos encontrar un código que se llama Faraday, el código Faraday. Y no sé si ponerme a explorar toda la zona de Wellington Wells, para ver si encontramos al tal James, porque creo que un tal James tiene ese código, pero también podríamos llegarnos a ver a George, vamos a darle un momento al menú, porque encontré en una casita que está aquí fuera, encontré otro traje apropiado, encontré otro traje apropiado, y ya que nos hizo el favor, porque encontramos gracias a él el kit de costura para hacernos nuestro primer traje, igual nos podríamos llegar también a ver a George, y darle a él y a su mujer los dos trajes apropiados, y así le devolvemos el favor. Y también podríamos llegarnos a lo del culto de Jack, porque tenemos una batería, pero ¿no tenemos más batería? Bueno, en la caja fuerte me parece que estuve un ratito ordenando, y nos vamos a llevar otra batería. Tenemos tres kits de costura, y eso me parece que es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a salir a investigar Wellington, para ver si vemos lo del código Faraday. Y si no, yo qué sé, lo primero nos podríamos llegar a ver a George, o sea, primero ver a George, que estaba aquí. Madre mía, George estaba aquí, aquí ponía agua y estaba aquí, estaba aquí, y ahora por qué no está la gota de agua, si estaba aquí. Uy, 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 espero que no haya cambiado todo esto, porque George estaba en esta esquina de aquí. A ver, empieza a tener hambre, empieza a tener de todo, esto es lo del árbol, vale. Vamos a echarnos a dormir, a ver si Arthur no se nos muere de hambre. A ver, échate esa ahí ahorita. ¿Qué vamos a hacer eso? Vamos a llegar a ver a George, y vamos a intentar encontrar lo del código Faraday. Hostia, se está muriendo de hambre. Espérate, George, cómete una manzana. Cómete una manzana, y bebe, 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 ¿no tienes agua? ¿Dónde está la cantiplora? Cantiplora, cantiplora, bueno, tengo un café. Bébetelo, bébetelo. Bébetelo a la manzana. Mierda, ¿dónde coño está la cantiplora? Tampoco va a ser, bebe agua. Uf, vale, pues ahora hemos quedado sin comida. Joder, madre mía, nos echamos a dormir y se nos muere, se nos muere. A ver, vamos a salir fuera, a ver si nos podemos meter en alguna casa, cogemos agua, y nos vamos a... Hola, señora, ¿dónde estaba la casita que tenía cosas? ¿Dónde estaba? Había una casa aquí. Lo que pasa es que está lleno de policía. A ver, abre. Lovely day. Joder, no hay excusa para entrar. Pues necesitaría agua antes de pirarme, tío. Porque necesitamos también una clever trap tool para una puerta... ¿Esto qué es? ¿Y este sitio? ¿Eh? James Muswell. ¡Ah, este es James! Encuentro una válvula para James Muswell. Una válvula. ¿Una válvula? ¿Y dónde encuentro yo una válvula? A ver, Faraday Houseboy. Encuentro una válvula para James Muswell. Pues nada, bueno, llegaremos a ver a George. A ver si por el camino encontramos una válvula. ¿Qué hay? ¿Qué mira? Inspecciona el Bobby Bopper. Habla. Madre mía. También es la cabina de policía. Uy, uy, uy. No hemos hecho nada, gente. Nos vamos, nos vamos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Arthur, mueve el culo. Lo del culto de Jack estaba aquí. Nos podemos llegar y poner la batería en la tele mejor. Vale, culto de Jack. ¿Dónde estaba el culto de Jack? Culto de Jack. Un poquito más para adelante, aquí. Estaba en esta casa de aquí. Estaba en esta casa de aquí. Tenemos que intentar ser rápido y colocar la batería. En la tele. A ver. A ver si no nos dicen nada. Podemos entrar. Vale, coloca la batería. Bien. Y encender. Vale, ya enciende la tele y funciona. Vale, ya hemos resuelto una quest. Vámonos de aquí. No, 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 no. Si ya hemos devuelto la energía a la tele, ¿qué me contáis? Oh, no. Se nos han pasado los efectos de la joy. Y ahora estamos en el mundo real o droga. Vamos a ver dónde encuentro yo una batería. Pues vale, para ver a George es para acá. O sea, para arriba a la derecha y hasta aquí. Vamos, un caminito. Venga, vamos para allá. Vamos, Arthur. Corre. Vale. Creo que estamos cerca allá de la casa de George. Sí, está aquí. Aquí, 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 aquí. Vale, tira para adelante. Y a ver si ayudándolo sirve de algo. Porque aquí no lo sé. A ver. Tira para adelante, tira para adelante, Arthur. A ver. Vale. Estaba aquí, enfrente de esta casa. Aquí, 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 aquí. Aquí tiene que estar George. George. Aquí está George. Aquí está George. Vale, tiene traje raído todavía. Y aquí tiene un libro. Hablar con George. Hola, George. Pero si ya tengo tu traje, tío. Dale una manzana. Toma. Claro, si a veces hemos venido, dale los dos trajes apropiados porque tenemos dos. Nos sobran dos. Tenemos uno para nosotros y estos dos para ustedes. A ver, aquí tenéis. Toma. Hombre, si tú nos ayudaste a nosotros primero. Ahí tenéis los trajes. Ahora, playboy bag. Bolsa de... De harina. Puedo tomar Joy. Aquí tienes el recipiente. Para dos de ellas. Recipe o un lobo. O sea, receta desbloqueada. Dale por mí mismo. Dale un par de Sunshine Peels. Sunshine Peels. Solo tenemos Joy. O sea que... ¿Y qué nos ha dado el tío? A ver. ¿Dónde están las recetas? Recetas, recetas. Aquí. ¿Qué hemos aprendido? Basic, Mechanical... Sunshine. Sunshine. O sea, necesitamos pastillas de Sunshine. Tenemos tus pastillas. Vale, aquí tienes las pastillas Sunshine. Aquí tienes. Mid-hot, mid-cold. ¿Ahora qué más quieres, tío? Tipo de alma, de ser vanada. He recibido pan. Yo no puedo cuidarla. ¿Vale? ¿Y qué? Aquí no se ve. Mons. ¿Vale? ¿No puedo dar? ¿El center can hold? No sé si es drowla. Ayuda a llevar a Mary Bane al puente. ¡Ah! La tenemos que llevar. Vale, vale, vale. Eh... Coge. A ver, coge... Coge a Mary. Coge a Mary, coge a Mary. ¡Bien! Venga, pues vámonos. Y tengo que ir al puente. ¿Y George me sigue o no me sigue? Ah, sí. Tenemos que ir hasta el puente. ¿Pero a qué parte del puente? George. A ver. Mapa. Ya, como no sea este de aquí. Es un terrible life. Va, tenemos que ir a esta parte de aquí. Vale, perfecto. Tenemos que llegar a la parte esa donde no se podía pasar cuando llegamos hasta aquí. Notosa, notosa, George. Venga, vámonos. Estamos llegando, George. Estamos llegando. Vale. Rápido. Vale, vale. Corre, corre, corre. Y tranquilo. Que estamos llegando. Ya tenéis los trajes, tenéis las pastillas. Lo tenéis todo. Podéis pasar perfectamente. No pasa absolutamente nada. A ver. Vale, ya hemos llegado al puesto. Ya hemos llegado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Si ya hemos llegado, ¿qué hay que hacer? Vale, día 31. Vale, cuarenten... Vale, pues ya hemos llegado. ¿Y ahora qué hay que hacer? Soltar a Mary Bay. En el banco. Pon a Mary en el banco. Aquí. Vale. Put Mary en el banco. Vale. La pongo en el banco. Vale, ya está. Ya está, George. Tranquilo. Bebe agua, Arthur. Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde va, George? ¡No, no! ¡No hagas eso! ¿Qué hace? ¡Take, take her, Joy! ¡Pero qué puñeta! ¡No, no, no! ¡No le pegué golpe! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Hostia! ¡No, George! ¡Hostia, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Lo ha matado! ¡Ha salido una mierda de Tesla y lo ha matado! ¡Oh, no me lo creo, tío! ¡No tengáis por Rotten Potato! ¡Hostia, qué putada, tío! ¡Qué cabrones, colega! ¡Lo han matado, tío! ¡Has matado a George! ¡Hemos hecho cantidad de cosas por él! ¡Y lo han matado! ¡Ah, pues nada! ¡Te vamos a poner al lado de tu mujer! ¡Qué putada! ¡Fallecido! ¡Y ella está viva! A ver, deja aquí a George. Que se queden los dos juntos. Y... ¿Merry cómo está? ¿También se ha muerto? ¡Oh, no me lo creo, tío! ¡Hostia, qué putadón! ¡Pero qué puta mierda! ¡Qué cabronada, tío! ¡Qué cabronada! ¡Lo han matado, tío! A ver, cómete algo... A ver... Comete... Nos quedan dos manzanas. Vale, pues come. Comete esto también. Bien. Pues yo no sé dónde encontrar el código Faraday, tío. Ya hemos venido a ayudar al pobre George, tío. Y lo han matado, tío. ¡Vaya cabronada! ¡Qué hijos de puta, tío! A ver... ¡Escultos de Jack! Esto ya lo hemos hecho porque ya le hemos dado la... La célula de energía. Escapar por Apple Hall. Deberse la polaridad de los Spankers. Encuentra una válvula para James Maxwell. Pero es que no sé dónde está la válvula. Activa la seguridad override. Me parece que vamos a tener que volver a... A Wellington Wells. ¡Madre mía! ¡Qué follón! ¡Qué follón! Venga, vamos a volver a Wellington Wells. Que es todo recto. Y a la izquierda. Venga. Vámonos, Arthur. Tírale, tírale. Vamos a mirar el mapa. A ver. Aquí hay una tienda. Faraday House. The Hodge. Faraday House. Encontra la válvula. Y aquí hay una tienda. The Hodge and End Shop. Y con la de. Son las Nevis 15. Vale. Pero vamos a salir. Vamos a salir. Y a ver si encontramos esa dichosa válvula, tío. Porque se la tenemos que dar a James. A ver. Ya te diría. Vale. Perfecto. Pero no estamos colocando. A ver. Ponte una. Esto, eh. En vez de un traguito. Bien. Vale. Pues echamos un trago. ¿No? Dois. A ver. La tienda está. ¿Dónde? La tienda está a la izquierda. Allá hay una tienda. Y ahí está el tío, ¿no? Vale. Por ahí. Por ahí. Por ahí. A ver. Vale. La tienda está aquí enfrente. ¿Esto qué? ¿Pero podemos entrar? Abrir. Cash. Vale. Cerramos. Esto es para sentarse. La guardraiser. Un champiñón podrido. Vale. Molde hibrid. Vale. Pues lo vamos a llevar. Aquí hay algo. DSM pin. Pero tengo el inventario petado. ¿Cómo no? Vale. Lionel CasterShine. Barter. ¿Eh? Ah. Esto es negociar. ¡Eh! Aquí hay una válvula. ¡Hostia! Que cuesta. 50 libras. No me lo puedo creer. 50 libras. Vale. Este hijo de puta tiene de todo. Tío. Qué cabrón. Vale. Paypal. Me la quedo. Sí. Te la quiero comprar. Y nos quedamos sin un puto duro, tío. Vale. Bring the valves to James Maxwell. Vale. Pues nos vamos a ver a James. A ver. De aquí no me puedo llevar nada. O sea que el cabrón este lo vende todo. Aquí es donde estaba James. Abrir. Vale. Podemos pasar. Podemos pasar. Toma la válvula. Ahí tienes. Este tío es tontito, tío. Le doy la válvula y no la pone. Esto se ha quedado bugueado, creo, eh. Esto se ha quedado bugueado. ¡Ábreme la puerta! Madre mía. ¿A qué me tienes que reiniciar esto? Vale. A ver. Hemos tenido que reiniciar la partida. Y hemos ido a la tienda y hemos comprado otra vez la válvula. A ver si ahora el tío no se buguea y nos deja pasar. A ver. Aquí está James. Hola, James. Vale. ¿Qué te pasa? Vale. El profesor va a ir a la válvula. ¿Qué tal que está aquí? Es brillante. El profesor es brillante. Vale, habla. Sí, aquí la tengo. La tengo aquí. ¿Dónde va? Nos va a decir que nos enviáramos. Oh. Flower. Post. Vale, aquí hay moneda y tal. Habla. Sí, sí, sí. Ahora te la doy. Lo que pasa es que antes te la hemos dado guau a Tabas ahí de pie y está fugueado. El profesor nos va a matar. Vale, dale la válvula. Toma. ¡Ah, coño! Se la teníamos que dar. O estaba el tío de pie. Vale. Localiza el laboratorio de Faraday. Necesito. ¿Qué ponía? Vale, a ver, a ver, a ver. Que creo que ya lo tenemos. Faraday Warshock. Localiza el laboratorio de Faraday. Que localice el laboratorio de Faraday. ¿Cómo no está aquí dentro? A ver. Desbloquear. Abrir. Bien, 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 bien. Uy, pasa algo. ¿Cómo llegar a eso? ¿Qué pasa? Que tengo que entrar colocado, tal vez. Nada, si tenemos que entrar colocado, pues he hecho un trago de agua. A ver. Vale. Ya estamos colocados, Artur. Cierra. No sé qué pasa, ¿eh? Uy, ahí hay una especie de rayo. Joder. A ver. Roger Bacon. ¿Qué te pasa, Roger? Hablar. Vale, es decir, perfecto abriría a Jimmy. Make mistake. Dejarle las brasas. Aquí hay tal. Aquí hay algo. Expansión de bolsillo. Pero ya no lo puedo usar. Vale, aquí hay una... Aquí para hacer partes mecánicas. Abrir. Esto está cerrado. Vale, esto es control de panel. Necesita clever trap tool o polaridad. Y no tengo ni una cosa ni otra. Y eso nos va a pegar una hostia. 3, 2, 1. Igual si nos pegamos una carrera no nos hace nada. Vale, corre. Bien. Pero ese mueble no lo hemos podido mirar. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilidad, que se nos van a pasar los efectos del agua con Joy. ¿Y aquí qué hay, tío? ¿Esto qué es? Vale, el cofre. Buscar. Pot, liber, oil. Aquí hay aceite. Aceite corporal. Aceite corporal. ¿Para qué puñata sirve eso? Esto está cerrado. Pero si me crafteo una ganzúa... ¿Eh? ¿No puedo? No, wrong inventory. Vale, no tengo espacio en el inventario. ¿Qué puedo tirar? Vale, vamos a tirar esto. A ver si ahora me lo puedo craftear. A ver. Basil lock pit. Craftear. Vale. Madre mía, qué follón. A ver. Utilizar basil lock pit. A ver qué hay aquí dentro. En el cofre. A ver. Vale, buscar. Duck tape y zanahoria. Vale, duck tape y zanahoria. Pues cómete la zanahoria. ¿Tienes hambre? Bien. Vale. A ver, salimos del inventario. Levántate. ¿Y puedo mirar eso antes de que no te dispare? Hostia, aquí hay de todo, tío. Uy, 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 uy. Hemos cogido un montón de cosas. Metal beat y demás. A ver. ¿Qué nos ve? ¿Nos ve la mierda esa? Vale, esto... Eh, aquí hay un blue plin de máscara de gas. Vale. Pues siempre viene bien. ¿En la tetera hay algo? ¿Lo ocurran? ¿Vale? Aquí no hay nada. Eh, eh, eh. Tranquilidad. Vale, a ver. Aquí hay un control de trampas también. ¿Qué pone? Dicen... Esto es en el salón de baile. Esto es tan sepulsa. Ah, que no es una barra de baile. ¡Ja! Qué bueno. Vale, cerrar el control de panel. Abrir. Esto es desarmar trampas. A ver. Aquí hay una granada de gas. ¿Me la puedo llevar? Pero no tropeo nada, ¿no? Madre mía, tengo el inventario petado. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, oh. Requiere fácil lockpits. Oh, oh. Va a pasar algo. Eh, ¿qué pasa? Hostia, gas. Gas. Ponte la máscara. Ponte la máscara. Uf. ¿Qué coño ha pasado? Eh. Coñata. Eh, no entiendo nada, eh. No entiendo nada. No sé qué coñata ha pasado. Salió un montón de gas de aquí. Se ha vuelto a cerrar la puerta. Se quiere que hagamos otra vez otra... Otra ganzúa. Vale, pues la vamos a dejar hecha. A ver, craftear. Tampoco podemos abusar de... De la ganzúa. Vale, cerrar y abrir. Cerrar y abrir. Vale. A ver, ¿y aquí qué hay? Manzana podrida. Eh... Aquí nada más. Esto es remover. Remover con la palanca. Y tenemos Jimmy Barth para hacer esto. Sí, a ver, remover. 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 Y se me ha roto la Jimmy Barth. Vale, ¿aquí qué tenemos? Eh. Pero si hemos vuelto al mismo sitio. ¿Qué me estás contando? Qué cabronada. No hemos perdido una Jimmy Barth para nada. A ver, aquí hay escalera. Roger ama a James. Ya. Hola, profesor. Uf. Eh, no sé qué hay que hacer aquí. Brokegar arma. Switch. Switch. A ver, corre. Open Trapper Panel. Necesita Polarity Device. Uf. Vale, pues necesitamos encontrar Mechanical Park. Para desactivar lo que hay ahí arriba. Porque tenemos la llave de Faraday, creo. A ver, buscar. Aquí hay otro Basic Lock Pit. Hostia, ese tiene una tubería. Cuidado. Ese tiene una tubería. Ese tiene una tubería. Sácalo a tu Arthur. Dale. Dale otra. Madre mía, si es que de dos hostias te hacen polvo la tubería. A ver. Eh. Bien. Bien, 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 bien. ¿Su tubería dónde está? ¿Eh? Fallecido. Vale, a ver, a ver, a ver. Cogió la manzana. Cierra esto. Aquí no hay nada. A ver. Aquí hay otro tubo de Electroshock, pero yo quiero partes mecánicas, tío. No, no, no. ¿Qué coño? ¿Vas a dormir? Vale, a ver. Coveralls. Coveralls y Proper Suit. Puñetas, Coveralls. Fit among workers. Raise to suspicion with fishing traps. Para arreglar trampa. Aquí hemos encontrado un traje nuevo. A ver, ¿y aquí qué hay? Polarity device. Corre rápido. Vale, reverse polarity. Vamos, vamos, vamos. Bien, a ver, ¿y pasa algo si le doy aquí? Ah, se abre. Localiza el laboratorio de Faraday. Vale. Hablar con Helen Faraday. Hablar. Hola. Tú no eres James y Roger, ejecutivo de la comisión, ¿te he enviado? Eh, brillante está. Para ayudarme, el ejecutivo comité piensa sobre algún tipo de científico loco. Sí. El marido del asistente, se verá ridículo. Por favor, ¿te vas a salir ahora? ¿Cómo? Vale, yo no puedo decir, blame them. Yo no puedo confiar en ellos. Nosotros mismos. On pipe. All right. Vale, ¿cómo te ayudamos? Un cubo de motilene. Acuerdo con la presión del grid, el aire, el pipes. Un cubo de motilene. Aquí, toma este vacuón. ¿Qué es este vacuón? Puedes mantenerlo después, no planeo estar en ningún lugar nuevo aquí. Bueno, si no eres un científico, ¿por qué tienes un vacuón de motilene? Oh, bien. Soy un científico. ¿Sabes los spankers? ¿Hecho los jubiladores? ¿Y los jubiladores? ¿Los jubiladores? Pero no quería. ¿Sí? Necesitamos motilene, pero el motilene es líquido violeta, ¿no? ¿Puedes ayudarme a obtener mi motilene? Vale, tú has recibido un cubo. El cubo fue tirado al suelo. Consigue el cubo de motilene. Vale, o sea, necesito coger este cubo. Vale, motilene. ¿Qué pone? ¿Dónde está? Pero si lo acabo de coger, debería estar... Vale, esto es. Sigo motilene spill. Clean up with this device. Motilene harvested. Y tengo un cubo. A ver, a ver, por aquí. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Eh? ¿Qué pasa? F. Tómate esto, rápido. Uh, uh. Estamos con sobredosis, ya. Estamos con sobredosis. Vale. ¡Eh! ¡Ese es el tubo! Vale. Con Sable Rosita. Pero ¿podemos entrar? A ver, habla. Hola. Por este tiempo, necesito entrar ahí. ¿Pero puedo entrar? Vale, fill bucket. Podemos llenar el cubo. Podemos llenar el cubo. Vale, lo tenemos lleno. Vale, tenemos que darle al Dr. Faraday el cubo. Por fin lo hemos encontrado, tío. No me lo puedo creer. A ver. A Faraday. Tenemos que ir hasta aquí. Vale. No te me duermas ahora, Arthur. No te me duermas ahora, que hemos tardado un montón en encontrar esto. Esto lo desactivamos. Vale. ¿Y está la mujer? Hablar con Helen Faraday. ¡Brillante! ¡Gracias! Vale, aquí tienes el cubo. Bien. No me lo desplazas. Necesito mi vieja cama. Los idiotas. Vale. Vale, ¿qué? O los puzzles. ¿Qué necesitas ahora? ¡Excelente! Vale, tu asistente del laboratorio. Necesito este dispositivo. Ha recibido el extractor mecánico. ¿Eh? ¿El extractor mecánico? ¿Dónde está eso? ¿Extractor mecánico? ¿Dónde está eso? Motilene Harvester. ¡Ah! ¡Está aquí! Pickup. Joder, macho. Tengo el inventario pesado. A ver. ¿Extractor mecánico? ¿Lo puedo coger? Sí. A ver. Pull small mechanical things. O mechanical things. You can think. ¿Vale? ¿Esto cuándo hemos visto antes los motores de los coches? ¿Igual es eso? ¿Igual es eso? Vale. Echad un trago, Arthur. Echad un trago, echad un trago. Rápido. Vale. ¿Y tenemos que llegarnos ahora a los coches? A ver. Vamos a mirar la quest. Localiza 5 mechanical parts. Advanced mechanical parts. Vale. Pues eso es lo que tenemos que coger ahora. Vale. Que se oscura la puerta. Mierda. Arthur, corre. ¡Corre, corre, corre! Sal, sal, sal. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Vale. Tengo que localizar coches, ¿no? Pero coches que estén bien o coches que estén rotos. A ver. ¿Coche? Cabin, check car. ¿Puedo abrir? Vale. Venga, Arthur. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Bien. Ha recibido mechanical parts. Vale. Necesito 5. Vale, si yo tengo que petar 5 coches. Pues nada, a buscar coches por ahí. ¿Por aquí hay coches? No. Y por aquí necesito... Vale, aquí hay uno. Lo que pasa es que también tenemos a un policía. Si lo empiezo a petar, igual viene. A ver. Rápido, rápido, rápido. ¡Pétalo! Mierda, nos han pegado una hostia. ¡Corre, Arthur! Nos vamos a tener que defender. Nos vamos a tener que defender. Coge el tubo. Dale. Dale otra. Fuera de combate. Dale otra. Arthur, no te bugues, capullo. Tengo que cargarme al poli. Al poli. Dale. Dale. ¡Uh! Protégete. Madre mía, la que se está liando. No, no, no. Me van a matar. Corre, Arthur. Tienes que correr. Tienes que correr. Mierda, me tengo que meter en algún sitio y curarme. ¡Uh! Vale. Un poquito de tranquilidad, coño. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, Scamers Car. Vamos, rápido. Arthur, date prisa. Vamos, vamos, vamos. Espeta el coche. Vamos. Vale, a ver. Mecánica al par recibido de alta calidad. Vale. ¿Pero las tenemos todas ya o no? Ah, mierda, que se marcan aquí en el mapa. No me jodas. Que son estas las que hay que coger. Son estas las que hay que coger. Se marcan en el mapa, tío. Son estas las avanzadas. Se marcan en el mapa, tío. Hola, hola. Tranquilidad. Acá ven, chica. Es que hay mucha gente, tío. Dale, la cara. Cuidado, cuidado. Protégete. Protégete, protégete. Primero al poli. Cárgate al poli. Dale, dale, dale. Bien. Vale, dale otra vez. Muere. No muere, tío. Dale. Vale, fuera. Guarda el arma. Buscar. ¿Qué tiene el tío? Vale, tarjeta de oficial. No tienen armas, tío. No tienen armas. Vale, tiene piedra. No tiene nada. Vale, vamos a petar este coche. Vale. Acercame a chicar. Venga. Ábrelo, Artur. Vale, 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 vale. Bien. Coche petado. Vale. Pieza mecánica avanzada. Nos hace falta otra que está aquí. Otra que está aquí. Otra que está aquí. Madre mía. Vamos a pegar una carrera hasta aquí. Madre mía, qué pollón. Hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Me la voy a jugar. Me da igual. Dale, dale, Artur. Sigue, 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 sigue petando. Da igual, da igual. No importa. Vamos. Vale, ya las tengo. Ya las tengo. Corre, Artur. Las tengo, las tengo, las cinco. Vale, ya las tenemos. Corre, corre, corre. Tienes que correr, tienes que correr, tío. Tienes que irte. ¿Nos persiguen? Sí. Vale, ¿dónde está el laboratorio? Vale, enfrente. Está allí. Vale, pasa por delante de los policías con cuidado. Vale. Vale, vale, vale. Estamos en el laboratorio. Vale, vale, vale. Con cuidado. Madre mía, cómo nos la hemos jugado. Vale, va adentro. Bien, 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 bien. Entra. Cuidado con el rayo. Pasa, 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 pasa. Rápido. Corre. Pasa la puerta. Bien. Uh, vale, lo tenemos. Pues, señora, aquí tiene. La play, help me think, vale. Con ajustes finales. Vale, son perfectos. Vuelve mañana. ¿Cómo? Para ir a mainland. Deja el laboratorio de Faraday. Me tengo que ir. ¿Y dónde me tengo que ir? Pero, señora, necesito el código Faraday. No me lo da, tío. Que vuelva mañana. Joder, no lo entiendo. Oh, oh, Arthur, corre. Tienes que salir de la casa. Coge esta mierda. Corre. Madre mía. Vas con los rayos, tío. Encontro el complete. Vale, deja el laboratorio de Faraday. ¡Eh, qué ha pasado! Levántate, tío. Faraday, Evan. Vale, check on Faraday. ¿Eh? Check on Faraday. Faraday Event. Check on Faraday. Compruebe Faraday. Ha salido un pedazo de rayos de ahí. ¡Ja! Tiempo, qué movida, tío. A ver. Vale, pasa con cuidado. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué ha pasado en el laboratorio, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Metal, ¿qué? ¿Qué pasa aquí dentro? Vale, abrir. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? No entiendo nada. Esto está lleno de electricidad. Pero si yo lo que necesito es el código. El código de Faraday. Busca en el laboratorio de Faraday. Y busque en el laboratorio. Vale, a ver. Aquí hay... ¿Qué coño es esto? Vale, aquí hay una caja fuerte. La carta de Helen. Fue añadida al... Vale, search. Faraday. Faraday. Laboratorio. Vale. Sovereign. Sovereign. ¿Qué mierda, eh? A ver. Estaba en el journal. Eh... De Faraday. Helen Faraday. Vale. Gracias por tu ayuda. Debo irme un día. No sé qué, no sé cuánto. Vale. Puedo decir a otros idiotas. Tú necesitas la puerta del código. Es I492 o 1492. Por fin tenemos el código de Faraday. No me lo puedo creer. Por fin lo tenemos. ¿Y esto qué es? Sovereign. Podemos coger todos los que queramos. ¿Dónde están los Sovereign que estamos cogiendo? Y aquí no hay nada más que coger. Porque esto ha pitado, ¿sabes? Vale, aquí hay una botella de alcohol. Aquí hay una mesa, un martillo. Y me parece que tenemos ya el puñecero código, tío. No me lo creo. Pero tenemos el código de Faraday. Vale, buscar aquí ni nada. Vámonos de aquí, pero ya. Nos vamos de aquí, pero ya, tío. Se acabó ya con la tontería. Perdita sea ya con el puñetero código de Faraday. ¡Corre! ¡Vámonos! Las trampas están desactivadas. No. Vámonos al refugio. Vámonos al refugio y vamos a descansar. Porque vaya tela. A ver. El refugio está todo recto. Da igual que nos persigan los guardias. Tú corre, Arthur. Que el refugio está ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no te quemes! ¡Corre! ¡La madre que te parió! Con lo que ha costado, tío. Hacer la puta quest. ¡Bien! Refugio. No me lo creo. Apaga la radio. Apaga la radio y quédate aquí. Y dale a la pausa. ¡Madre mía, Charpa! Por fin, por fin hemos resuelto la quest del código de Faraday, tío. Había que hacer cantidad de cosas. Nos ha pedido un montón de cosas. Primero que si el cubo con el líquido violeta. Después los motores. Un montón de movidas más. Madre mía. La que hemos liado. Hemos tardado un montón. Yo no sé ni la de rato. En serio. Yo no sé ni la de rato que he estado para resolver esta quest. Y ya por fin hemos conseguido el código de Faraday, tío. Hemos conseguido el código. O sea, ya creo que nos podemos ir al puente. Y abrir la puerta con el código. Yo no sé lo que habrá parecido, Charpa. Dejadmelo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle al like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.